Si deseas aprender cómo crear tus propios moldes profesionales y perfectos desde cero, entonces esta es tu oportunidad, sin inversiones en máquinas costosas y de difícil manejo, súper fácil y con una mínima inversión, tú aprenderás desde cero cómo diseñar tus propios moldes, donde el único límite es tu creatividad. Harás tus propios moldes con tu marca personal, tu propia marca personal y estarás listo en un mes para crear tu propia marca de moldes. De regalo especial tendrás este curso de moldes holográficos, hermosos y perfectos, de los más costosos del mercado y otro bono especial, un segundo curso gratuito de cómo hacer moldes para porcelana fría. No debes perderte esta oportunidad, por tiempo limitado tienes un descuento del 50% ingresando ahora mismo al link que encuentras debajo de esta publicación, un 50% de descuento. Ojo, una mínima inversión sin invertir en máquinas costosas y difíciles de manejar. Súper fácil, súper económico, aprenderás desde cero y también te voy a enseñar cómo crear tu propia tienda en Amazon y las regulaciones que necesitas y requieres para poner tus moldes o tu tienda de moldes en Amazon. No te lo pierdas, ingresa ahora mismo al link que te dejo aquí en la publicación. No te lo pierdas, ingresa ahora mismo al link que te dejo aquí en la publicación.